y muy buenas chicos chicas os traigo un pedazo de truco para el canal otra vez en de gran fan ya sabéis que han actualizado para 1.10 pero bueno voy a traer un after patch es muy sencillo de hacer hemos parecido a la anterior recordar que la prueba siempre la de cosecha en cosecha está lo de devorar pecados y bueno ahora voy a ver a continuación la verdad que está muy bien lo voy a traer dos versiones recordar que hace poco se vi un truco aquí el de salirse del mapa y tal y lo que hacíamos era salirse y quedarse por debajo del mapa pero esta vez voy a traer el after patch que era el antiguo que teníamos bueno aquí lo estáis viendo lo que me ha pasado a mí es que intentan subir al devora pecados pero recordar que aquí está el stamina que es el corre corre no para poder correr más y saltar pues así podemos hacer un street jam y subir más fácil se puede hacer pero recordar que si coges el corre corre mucho mejor el stamina aquí lo tenéis trillan subimos ya sabéis damos espaneamos al x ahí a tope le vamos dando la x y os pasa eso vale aquí viene viene el rollo recordad que os traje un truco de salirse del mapa que haya sido por abajo pero esta vez se lo voy a traer en la otra zona donde estaba antiguamente vale bueno aquí lo tenéis lo que hago yo es simplemente trepáis un poquito aquí como veis a los pegáis a la derecha notaréis hay un piste de pared ahora lo que tiene que hacer es un pequeño street jam hacia delante vale es decir corremos y saltamos ahora aquí despacito siempre pegándonos a la parte izquierda veis la mira pegándonos ahí al muro izquierdo y ahora notaréis como hay una especie de pared vale aquí tenidos dos opciones o seguís o pegáis un saltito vale para poder simplemente bueno coger la línea que vamos que es para enfrente ahí enfrente aquí lo tenéis podéis saltar ahora mismo una vez a la x y subirse un poquito más para arriba pero también se puede ir por aquí os lo voy a traer en dos versiones de esta forma vale fijaros os voy a dejar ahí os voy a ir dejando con el vídeo aquí hay que ir despacito ya que si salís por ese muro donde he disparado es transparente el muro vale y caís abajo y podéis morir aquí lo tenéis lo que tenéis que hacer es ir un poquito por el muro recordad que nos pueden tirar chichos a los zombies nos pueden tirar carne entonces o nos echamos para la derecha con cuidado vale rápido lo que pasa es que yo aquí me estuve enrollando buscando cositas y bueno mirad me subía en el respawn vale el respawn ya sabéis que aquí salen los zombies pero bueno este no es el sitio seguimos esa línea ese muro y seguimos bajando vale aquí ya tenemos una de las posiciones recordad que ese pilar donde estoy ahora mismo subido prácticamente es como el antiguo truco pero estoy más alto aquí tenéis uno de ellos está muy bien se coge la munición prácticamente coge casi todo y bueno aquí tenéis un poquito más para arriba también tenéis otro punto de apelación una barrera zombie muy buena tenéis un poquito más para adelante también otra en la esquina que la tenéis en la intro del vídeo pero bueno recordar que la parte de aquí abajo es donde estábamos antiguamente cuando hacíamos los trucos esa parte de abajo ahí se está muy bien que ahora voy a traer en otra versión digamos vamos en otro pequeño clip para que lo veáis bien aquí estaba el mismo truco lo que he hecho es irme un poquito para abajo intentar llegar al pilar ese que queríamos llegar vale para hacer el after patch recordar que de esta manera podemos hacer apelación barrera podemos hacer un montón de xp y volver aquí está el otro clip lo quiero decir que es otra pequeña versión yo recordar que luego fui hacia la izquierda pero en este caso donde dispare que fue el muro transparente aquí me voy a dejar caer y voy a caer en la parte del tejado de arriba un tejadito que había aquí negro y este sería el after patch aunque recordar que en la posición que estábamos antes arriba en el primer vídeo ya podíamos saltar directamente aquí vale pero bueno os puede pasar esto os traigo esta versión también para que lo sepáis ahora mismo podéis tener a compañeros debajo del mapa o sea tranquilamente ahí y vosotros hacer aquí la barrera zombie que los zombies no van a venir a los compañeros y podéis hacer la verdad que un montón de equipe y recordar que también de esta manera podemos volver otra vez a salir es decir podemos hacer las equipes que queramos aquí y volver otra vez al mapa y hacerlo las veces que queramos es decir finalizar la prueba vale que es importante aquí estáis viendo como la munición se coge vale se coge la munición se coge de los premios se coge todo la verdad recordar que el after patch lo que han puesto aquí es una especie de de barrera o muro transparente por eso no puedo ir más a la derecha vale pero para salir del mapa recordar que vamos a ir donde está la zona del stamina más o menos que la máquina la bebida que está ahí y podéis salir del mapa podéis volver otra vez al mapa aquí lo tenéis o sea que nada chicos con esto me quiero despedir muchísimas gracias a todos chicos y un saludo a todos gracias por esos like y por compartir un saludo